Lo que hasta hace unos años era la dosis de adrenalina entre los estudiantes poblanos poco a poco se ha ido perdiendo, el irse de pinta en estos tiempos ya no es tomado como una opción para ir en contra de lo establecido, lo anterior no significa que el ausentismo escolar haya bajado, por el contrario, los estudiantes ya prefieran mejor ni pararse en la escuela a tener que brincar una barda para salir a un rato de esparcimiento con los amigos, y es que hoy en día estudiantes de secundaria y bachiller han obtenido mucha libertad por parte de los padres de familia, lo cual se convierte en libertinaje que a veces trae consecuencias mayúsculas como alcoholismo o embarazos no deseados, lo cierto es que las nuevas generaciones ya no tienen la necesidad de pasar lista en la escuela para luego buscar una ventana rota, una barda no tan alta o un justificante falso para salir de la institución, hoy lo hacen por el mero descuido de padres de familia. El día de pinta ha dejado de ser una diversión esporádica para los adolescentes para convertirse en una forma de vida, de la cual los padres de familia en diversas ocasiones ni siquiera se enteran, las consecuencias llegan cuando se revisan boletas de calificaciones, momento en el que se ve que la escuela solo fue un paso de los alumnos hacia su verdadero destino. Para Imagen Poblana, Gustavo.